Es que este juego tiene buenas físicas, eh, pero no tanto cuando se te cae tu personaje Ya sé Es que yo siempre me caigo en el pinche principio, wey Llego, llego, eh, llegué al checkpoint ¡Hala, ala, casi me tiran! El fer va segundo No mames, es que me empujan No paso, wey Que pinche chingadereta No, me morí Uy, es que, no, manches Uy, siempre me quedo hasta acá atrás Ve, 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 es que alguien cae encima de mí, cabrón, y no me puedo parar Me clasifique, a ver No me clasifique, pero ya Voy a saltar el modo, el modo cabrón Acá Aquí va, el, el, el modo Zitzo Puta madre, el otro pendejo ese llega Ya estoy en la recta final, Fer, Fer va a quedar primero, eh Primero Fer Yo no lo necesito, eh Yo no lo necesito, eh Yo no lo necesito, eh Ibero, todavía te queda un chingo de lugares Este pinche mono, no se Ay, madre Al, ala, ala, llegó Vamos, 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 vamos Bueno Si llegas, si llegas No se, eh Si llegas, si llegas Si no te caes, llegas Venga, como están la aquí, ratas Ahi láa, madre Ahora ya, dale, dale, dale Nooo Que pedo wey, osea Osea Como quiera llegas wey Como quiera llegas Ala, mira como esta wey Que asco, que asco La maña, la maña, la maña y la maña Si, a huevo, a huevo En medio, en medio, en medio Ahí, ahí, ahí tienes equilibrio, dale Derecha, no, por otro lado A huevo, papa Te dije que te las explicabas Salta, ya, ya, salta Que pedo, que pedo Ya esta, no clasificado Y ahorita Ronda terminada Y a un metro de meterse wey Todo para presumir Hay matas que si les pasa, eh Si, 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 si Te agarran El buggy wey esta chido El cual? Mi primera impresión si juegas que esta chido wey No me gustaron las papitas y esas mierdas wey Esta chida Pero yo no pagaría 20 dólares por esta basura cabrón No, no, no No, no Gratis, gratis Si Si El vato, cuyo, nos soy No clasifico Y un vato se quedó nada y irei llegar Cabrecita No, es que casi no clasifico Ja 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 Y me hicieron un robo ahí bien cabrón, la neta Un de mis iguan Si, si vi A ver cuando nos dan Si es la lava, llegamos a la final temprano es que mi truco es si no te la sabes sigue las personas si ves que todo se mete en un cuadro, pues vete ahí esta esta fácil, la primera esta bien difícil manzana, cereza, manzana, banana, banana, cereza y sale banana, ya voy contigo por si acaso porque no se estaba bien como que se cayeron wey, no mames en la primera ahora si, naranja, uva, naranja, manzana, uva naranja, uva, cereza, naranja, cereza y uva no se wey, no se uva, 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 aquí, aquí madre ah don vato como llego uva, uva, plátano, naranja uva, plátano, naranja acá, mira, plátano, naranja, sandía ya los vi, yo los voy a seguir el che, ya se me olvidaron todos ni estoy viendo nada de aquí yo tampoco eh, cereza, no se cual es vamos a caer aquí, aquí, hay muchos aquí, a huevo se quieren un chingo, se quieren un chingo es que la cereza, la cereza, no había visto, a huevo, a huevo no, ahora, llegué justito yo apliqué lo que dijiste apliqué lo que dijiste, que ves cuando están todos ahí, ves yo dije, están hasta en la esquina, wey, en la esquina no me manches pero, casi, casi me tiró un vato y sobrevivid Se le hace fast al otro lado, wey, se complicó la vida Pues es que no sé ni dónde están, wey Rock and roll, ah, ese sí, que está bueno Tenemos que empezar la pelota ya, wey Adelántate tú, wey, y interviene los otros, wey Sí, 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 yo, es eso, wey, es eso A veces, a veces, a veces adelante, wey, a veces adelante Y si uno no pinta a nosotros, le molestas la bola, wey, o sea, se la desvías, le haces algo Qué rencor tenemos, ¿verdad? Dale, dale, gente, dale, gente Pero primero voy a empujar con ustedes, wey Dale, gente, dale, gente Empujen Sí podemos Sí podemos Dale, dale, dale Ahora para la izquierda Para la izquierda, izquierda, gente Ahora derecha, derecha, derecha Sí, porque es lo que hacen, es lo que hacen Agarra al vato, agarra al vato Agarra al vato Agarra al vato, agárralo, agárralo No manches, yo la... Le pego, le pego Lo agarré, lo tengo, lo tengo, lo tengo Aguento, 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 aguento Sí, nadaremos 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 Ganamos, ganamos Chequense Chequen los azules Ganamos A huevo Los amarillos perdieron, wey Yo los amarillos los empujé, wey Sí, ya sí, no manches Es que ya sabíamos que iban a hacer eso, leo ¿Sí o no? Sí, me la he empezado, sí Nadie me lo hicieron también los ciel y clasificamos por un cent... por un por ciento Hombre, no, no, no Nosotros casi no clasificábamos porque nos hicieron eso, wey No manches El de fucho, el de fucho ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No manches Ah, no, es tan difícil Yo dejaré que pase primero Que pase primero, wey Alguien que se la juegue, wey Yo no, wey Yo sigo a las demás No, yo no, wey Lo voy a estirar, me estiro y me voy a brincar todos Voy a ir derecho Me sigan, me sigan, me sigan, me sigan, me sigan Mira, me lo voy a jugar ¡U falou! ¡Aaah! ¡No! Miren, miren, miren Miren por aquí No, ya perdí ¡No, no! ¡Ah, puedo jugar todavía, wey! Este bolso se la rifa, este bolso se la rifa ¡Aaah! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tu, wey Ay, ojo en los huevos de pascua Me empujaron me empujaron Ayo también me empujaron güey Me empujaron Me empujaron güey Pase güey lo juego clasifique Pase pasa clasifique Hice la ratiña Leo, Leo, Leo. Llegas Pase, pase Ay, nuevo Con la ratiña Hay todos los que se cayeron Si, si, si La ratiña, güey. No, man. Oh, huevo, huevo. Qué cagada, güey. Ah, tengo que ganar, güey. Sí, sí, sí. ¿Será la final, güey? Sí, ya es la final. Somos nueve. Final. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Voy a aplicar lo que me enseñó mi dios Goodyrex. Lo que me enseñó mi dios Vegetta. Yo soy mi propio dios. No es dos. Quedan nueve, y nada. Estoy muy nervioso. No, me caí. Yo sigo hasta arriba. Salten, vayan saltando. Ya saben la técnica. No, me caí. No, me caí. No, me caí. No, 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 no. No te pongas enfrente. No, me caí. Anda el favor. Me cayó otra vez. Creo que yo ya perdí, eh. Creo que gano, eh. Leo, Leo, Leo. Hola, hola. No, Leo. No. Yo voy a quemar camino acá abajo, wey. Para que los que caigan, se caigan ya hasta abajo. ¿Vuelvo? No manches. No manches, no. No manches, ¿viste eso? No. No. No, la cajete. Me morí. Me morí, compañero. No. No. Lo siento, Fer. Yo up. Estoy yo. Fer, ya muérete. Muerte tú, wey. Muerte tú, wey. No. No. Que me lo falle. Es ya se fue de cabeza. Vamos a ser súper pescados. Quedandos. ¡Guantos, wey! Vamos a ser tranquilos. tranquilos. No, Fer. No. Perdí, wey. Wey. ¡Querre! Wey. i